Y siguiendo con el tema de la película El Cristo de los Milagros, estaba revisando cosas que tengo guardadas de mi papá. Tengo cartas, tengo guiones, tengo un montón de cosas que yo he logrado rescatar. Y encontré precisamente uno de los filtros que usaban las cámaras de 35 milímetros. Y eso me hizo recordar de que algunas escenas de la película El Cristo de los Milagros aparecen en la película como que fueran de noche, pero en realidad fueron grabadas de día. Lo interesante es de que lo que hacían era que usaban estos filtros que me imagino ahora no tienen ya ningún uso. Aquí está uno de los filtros. Y pues ahora con las cámaras digitales se puede hacer un montón de efectos. Tanto cuando se está grabando como en postproducción. Así que a ver las personas que sí pudieron ver la película El Cristo de los Milagros, a ver si alguien me comenta qué escenas creen de que fueron grabadas de día, pero en la película aparecen de noche. Nos vemos.